Música Levanta la cabeza, la juega bien para que vaya a buscarla Le picó a Daniel Benítez Va a venir Mariano Pola, viene el centro de Mariano La pelota se pasa de largo Y va a ir a buscarla el hombre de Chicago Centro nuevamente cerrado para Lucas Hasta cuando dé la batería Bueno, va a ir a buscar la pelota No se haga problema Va a ir a buscar la pelota La tiene, agarra Pablo Frick Tiene el balón Va a mandar el centro de Borda Quiere entrar dentro del área Se va por línea de fondo Centro, atrás Primer palo Va a ir Pablo Frick Toca bien la pelota solo El Fede Aguirre Lo va a cerrar Marco Villa Lo dejó en el camino Entra dentro del área Uy, se lo alcanzó ese pie Tardoso Buen camino Se trata de Sergio Martínez Buenas pelotas para el príncipe Va a mandar el centro Viene el centro Deja un hombre Penal, penal Se tiró, le dice el hombre ¿Se habrá tirado el curco? Para mí no es penal ¿No? No A primera vista ¿Por qué no? Ahí la jugó La piso Se la va a quitar Emiliano Vinicius Frende, morre Todo el lado Le cometía Infante Emiliano Vinicius Va a ser tarjeta Vanilla Para Gómez Sí, señor El pido Nicolás Gómez ¿Cómo? Nicolás Gómez Nicolás Gómez De salida Que corresponde A la cadena La tiene Que vaya Luis Martínez Va para Mariano Pola Buenas pelotas Para Macaño Uy, le quedó abierta Se va a dar vuelta Macaño Salió fuera del área Va a venir del centro Viene Pebol Arco Va a venir el centro Mira Ezequiel Viene el centro Con la puña Ezequiel Cardoso Se va a pegar el patrón Duarte Abrió bien Para que vaya a buscarle El Fede Aguirre El Fede Aguirre Llega por línea de fondo Por el sector derecho Toca hacia atrás Buenas pelotas Se dio vuelta Va a pegarle Le pegó Gol 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 Va para Luis Martínez Toca hacia atrás Le tocó Dejó corta Va Retamosa Retamosa Que se fue Luis Martínez Luis Martínez No se está bien Va a ir a dejar Va para el principito Solo Recibió Apunta Abrió Bien Entra para que vaya Retamosa Posición No Le pegó Gol 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 De la cabeza Tintac Otra vez Principito Levantó la cabeza Un pase exacto Para Retamosa Vino el centro Atrás Apareció el número 11 La mandó al fondo La mandó al fondo del arco La jugó para que la pierda Retamosa Retamosa Va a mandar el centro Entra el principito Lo quedó larga La elevó a la pelota Lo va a buscar Cardoso Sale Le perdió la pelota No hay nadie en el arco Va a tirar el centro Vino el arco Pegó en el palo Pegó en el palo Pegó en el palo Se queda sentado El principal Impresionante Va a jugar Entra Martínez Maña le dicen Pisa la pelota El número 14 Cayó Piden algo Nada Al equipo De Chicago La tira larga Va a ir a buscar Chicago La juega Mariano Fola Era Ayrton Sandoval Que entró bien al área Va a pegar Le pegó Los ascos Como en el bolo El dios Mira Martínez El número De si tanto 15 creo que tiene Ahí la juega Ahí entra Pernigro Para que entre El otro Martínez Le pegó Es el que el Cardoso Hizo dos pasos Hacia adelante Pegó en la humanidad De él Buena pelota Porque entre un hombre Solo Le va a pegar Le pegó Le quedó Ahora tiró Rebota en todos lados Los ascos Los ascos Venite Ni estos En el 18 El Nico Gómez Va para Ricardo Barbona Que abre bien Va para Diego García Diego García Enganchó Va para Ricardo Barbona Le dejó pasar Inteligentemente Le va a quedar Le pegó Mariano Mariano Rebotó Por Pola Va a pegar Armando Va a tomar carrera Va Maña Martínez Peligro De gol Para la KD Va a venir El remate Vino Arriba el travesaño Domingo Domingo Mediodía La abuela El Dina Pero ya les cuento Por qué va El Fede Va a entrar Dentro del área Por el sector Derecho Enganchó Se quedó Con la pelota Puso el cuerpo Viene El centro Ponía la cabecita El Principito Pero viene Leziquiel Cardoso Y se quedó Con el balón La recupera Armando González RR La funciona Como Arcel Le pasó Por debajo Del botín El hombre De Chicago Le quedó El patrón Solo frente El arquero La jugó Para el Fede La va a jugar Un pie a pie Se la dio Ese queja Era Macango Pierde la pelota La recupera La KD Otra vez Uy Como le fueron A Armando González Se va a armar Se va a armar No No Se va a armar Seguro Se va a arrojar Si Una lástima Nicolás Nicolás Gómez Se va a escuchar Señoras y señores Bien dice La gente De la KD